Mis besos van para todos los solitarios de llavos, pero sin llorar, solito. Me encuentras hablando, tengo a ver la tienda, tengo por qué llorar o por qué sufrir. Me encuentras hablando, tengo a ver la tienda, tengo por qué llorar o por qué sufrir. Y como a mí nombrerón, dice todo, me llamo Bel Solitario. Y como a mí nombrerón, dice todo, me llamo Bel Solitario. El año ha casado tú y una chica, una chiquilla que ve la llavienda. El año ha casado tú y una chica, una chiquilla que ve la pideña. Por ser cantinero, ve y ya me dejó, por ser un manco, se alejó. Por ser cantinero, ve y ya me dejó, por ser un manco, se alejó. El año ha casado tú y una chica, una chica, una chica, una chica, una chica, una chica. El año ha casado tú y una chica, una chica, una chica. Ay, qué bien, qué bien me dejó, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Por ser un manco, si a la gente no les pido, para comprar mi cerveza. ¡Síganos! ¡Aníbalos! ¡Matías Ramos! ¡Avanzado! ¡Cincuenta por ciento! ¡Avanzado y el ídolo chileño! ¡Dedicamos este malo para la provincia de Yoyo! ¡Y para todo el Perú! Hace mucho tiempo que yo en linda género Linda y amin, linda, ¿por qué estoy sufriendo? Mírame a los ojos porque estoy llorando Por verte en mi casas yo lo estoy deseando No cuento, esperaría, perdí mucho tiempo Dime, dime, ¿quieres? Dímelo de una vez Y si tú me quieres, gritaré yo al mundo Y a los cuatro vientos gritaremos nuestro amor ¡Consentimiento! ¡Victoria Solín! ¡Consentimiento! ¡Victoria Solín! Quiero que seas sincera Y no juegues con mi amor Y no juegues conmigo Si no me quieres me alejaré Iré a buscar a tus cariños No faltarán otros amores Que me quieran como yo ¿Quién me y quién le amas que él? ¿Quién me quieres? ¿Quién me quieres? Dímelo de una vez y ahuyenita Para llavios, todo el Perú ¡Canta flor filenia! Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La reina de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras Te entregué en mi cariño Era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todas querían cortarse Un fileño traicionero Logró cortarme en mi rama Florecerás en mi pensión Ahí llorándome decía No escuché a mi madre Cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Yo me fui yo con mi amor Ahora que estoy marchitando Ahora que estoy marchitanda Ya no te quiero Me dices Siempre he revido mi hermosura En tus vasos chileños No pensarás que estoy perdida Porque me ves marchitanda Encontraré otro jardinero Que me cultive con cariño Cuando florecerán Mi hermosura Y ahí te veré paisanito He, 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 he He, he He, he Para discos liras, canta por chileños Gracias por ver el video Quiero tenerte cerca a mi lado, quiero tenerte en mi corazón Quiero tenerte cerca a mi lado, quiero tenerte en mi corazón Y nos vamos al centro, largo y sur del Perú Si tú me quieres, felic sería, si tú me amas, felic sería Tenerte cerca a mi pecho, tenerte cerca en mi corazón Si tú me quieres, felic sería, si tú me amas, felic sería Tenerte cerca a mi pecho, tenerte cerca en mi corazón Quiero adorarte como a mi madre, quiero adorarte como a mi Dios Quiero adorarte como a mi Dios Quiero adorarte como a mi Dios Ay, ya huynito, dime que sí Ay, pileñito, dime que sí Entonces cantaré para ti Entonces bailaremos los dos ¡Ay, ya huynito, dime que sí! ¡Ay, pileñito, dime que sí! Entonces cantaré para ti Entonces bailaremos los dos ¡Ay, pileñito, dime que sí! ¡Eso, esto! ¡Me ha rotido, longo, gana! ¡Y ve los gana! ¡Ah, sí, ha, sí, hombre! ¡Uh, jo, jo, jo! Con todo cariño dedicamos este juego a todas las madres peruanas y en especial para las madres yaudinas. Lloro por ella, sufro por ella, vi que mi hija no sufriría. Por esa madre tan cariñosa que me dio a mí la vida. Por esa madre tan cariñosa que me dio a mí la vida. Ay, qué vida se está llevando, viviendo lejos de mi madre. El destino va a ser culpable de no tenerla aquí a mi lado. El destino va a ser culpable de no tenerla aquí a mi lado. Para ti, linda madrecita, Vicoria Solín, Berta Melina, mi señora Alejandrina Mateo. Señor mío, ve en la sierra si algún día te la llevas. No te olvides de llevarme, quiero estar junto a mi madre. No te olvides de llevarme, quiero estar junto con ella. Vivir con ella, ya quisiera, a su lado para siempre. Compárate de sus alegrías, sus tristezas y su llanto. Vivir con ella, ya quisiera, a su lado para siempre. Compárate de sus alegrías, sus tristezas y su llanto. Compárate de sus alegrías, sus tristezas y su llanto.